Bien, Pastor Roger, bendiciones, buenas tardes, y le saluda el hermano en Cristo Jorge Vicente desde Inglaterra, sí. Sabemos y nosotros tenemos perspectiva, su venida para Europa, sí, un despertar, sí, despertar del juego de Dios, del poder de Dios, sí. Creo que Europa se prepara para un despertar, sí. Y usted, ¿qué perspectiva tiene hacia Europa? ¿Qué es lo que hay en el anhelo de Dios que ha puesto en su corazón? Gracias, primeramente, gracias, Pastor Jorge Vicente, por este momento histórico de dirigirme a toda la audiencia mundialmente, mundialmente, del Ministerio de Cristo Libera, y también personas no seguidores de Cristo Libera. Bien, lo que se espera allá, mi hermano, es una revolución, es un comienzo, es un antes y después. Todos sabemos de que hay más fuego, hay vamiento en las cosas de Dios, hablando de cosas de Dios, acá en América. No hablo de América, no hablo de América, hablo de Sudamérica, Centroamérica, incluso América, acá, Venezuela, todo, todo el parto acá, ¿ok? Es más viento que en Europa, de Europa. El Evangelio en Europa, por las características, creo, de la cultura de allá, de las personas allá, es como algo mucho más frío. Es frío, es frío, 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 frío. Es una frialdad tremenda. De hecho, yo estuve allá y vi la frialdad, la gente no cree en nada. Y esa es una razón de por qué Dios me envíe allá, para ayudar de una u otra forma, a empoderarlos a ustedes, a encender esa llama, para que ahora sí, ustedes, empoderados en una llama tremenda, como pastores, líderes de allá, vayan a conquistar a todo el resto de Europa, todo lo que es, toda esa área, mis hermanos. Así que eso va a ser glorioso allá, e invitamos a todos los pastores, a todos los líderes, a todos los cristianos, incluso a la gente que no es cristiana, que vaya a esos lugares donde voy a estar allá, en Europa. Es un mes entero que voy a estar allá. Es un mes entero. Y simplemente vamos a comenzar ahí, en Inglaterra, con ustedes, mis hermanos. Hermano, pastor, algo glorioso Dios va a hacer allá. Amén, gloria a Jesús. Realmente, como testimonio, creo que llevo como unos tres años, cuatro años, conociendo el Ministerio Cristo Libera, sí. Y realmente ha sido muy, mucha ayuda personal, familiar, sí. Realmente, porque es un ministerio, al mismo tiempo de poder, de autoridad, pero también demanda santidad, sí. Y realmente, yo siempre me ha gustado también salir a las calles a predicar, pero a veces me causaba un poco de tristeza cuando traía a las personas y era como que seguía en el mismo estado, sí. Y yo clamaba al Señor, digo, Señor, le digo, tu iglesia dice que es de poder. Pero realmente, ahora me gozo, sí, realmente, de haber conocido el poder de Dios por medio de este ministerio, sí. Y realmente, le hago una invitación a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, a los apóstoles, a los profetas, sí, de equiparse, sí. De tomar esa armadura de Dios, ya que, como dijo el cinturón, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Este ministerio tiene alcance, si tiene alcance, le digo, ¿por qué? Porque antes, en lo usual, nosotros los movíamos para ir a orar por una persona, digamos, a tal lugar, a tal sitio. Pero ahora, en donde llegan los medios, donde llega el internet, donde llega el WhatsApp, llega el evangelismo, pero también llega la libertad al cautivo, sí. Entonces, es muy precioso, sí, porque ya digo, o sea, enviamos la palabra, sí, y la respuesta viene del cielo, sí. Entonces, quizás antes, pues yo en lo personal me sentía como, pues sí, me congregaba, pero realmente mi tiempo era, pues, solo en la iglesia cuando salía, sí. Pero realmente ahora falta el tiempo, sí, como dice el Señor en su palabra, redime el tiempo, que los tiempos son malos, sí. Ahora, en estos tiempos, es aprovechando el tiempo cada minuto, cada segundo, sí, porque es basta de llamar a un hermano, predicarle el evangelio y soltarle la palabra de libertad, sí. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, sí, como digo, trae santidad este ministerio, sí. Entonces, hacemos un llamado, mis hermanos, sí. Ya digo, porque quizás usted, mis hermanos, dirá, yo no tengo una congregación, pero tiene un amigo, tiene una familia, ¿me entiende?, que realmente necesita ser predicado el evangelio, necesita caer cadenas y que la persona camine un evangelio, pero con libertad. Amén, Pastor Goyes, sí. Amén, 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 amén. Definitivamente, oye, mi hermano, ahí está la invitación a que asista a estos eventos, este evento tremendo, estos eventos que van a ser, que va a haber en Europa, y vamos a comenzar inicialmente a Inglaterra. Ahí debajo, vamos a colocar los teléfonos para que usted se conecte, se contacte con ellos, para que le diga a usted la ubicación y toda la información referente a esos eventos. Así que, lo esperamos allá. Cristo libera con mega congresos, conquista Cristo libera 2024 para la gloria de Jesucristo, para multiplicarnos, para multiplicar el evangelio en toda Europa y el mundo entero. Muchas gracias, Pastor. Pastor, hermano, ¿alguna más, alguna información más? Bueno, como decía el Pastor Goyes, va a empezar en Inglaterra, sí, pero se va a mover a Suiza, estará por España, estará por Italia, sí, y por donde se vaya abriendo puertas, se irá llevando el evangelio de poder, sí. Y, mis hermanos, sí, unámonos como iglesias, me entiende, sí. Pastor Goyes, una pregunta, sí. Usted, yo sé que ya lo dijo en otro momento, pero usted lo, ¿es su propósito abrir la iglesia o empoderar a las iglesias? Buena pregunta. Y es bueno aclarar esto miles de veces, porque fue la confusión. Este ministerio, no, Cristo no lo envió para crear iglesias. Este ministerio es para ayudar a las iglesias, para empoderar a las iglesias, para dar un apoyo a las iglesias, para que las iglesias vayan a cumplir la gran comisión más efectivamente, Pastor. Así que estamos, es para apoyar. Úsenos, 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 úsenos. Eso es sencillo. Y gracias, gracias por esa pregunta, una pregunta validera, muy importante. Ahora, lo que decimos, hey, vamos a ir allá, pero no solamente, la pregunta es, ¿voy a estar únicamente en Inglaterra? No. Como acaba de decir el Pastor Jorge, vamos a estar en Inglaterra, en Suiza, en Suecia, en Alemania, en Italia, en España, vamos a estar, y así, se me quedan más países. Vamos a estar en esos países allá. Así que, vaya allá. Yo sé que usted va a ser transformado, liberado. Va a haber, pobre Dios, va a ser empoderado, para que usted ahora, empoderado, y liberado, y sanado, vaya también usted ahora a liberar, a entrenar a otro más, para que hagan lo mismo, en multiplicación, que es lo que Dios quiere. Así sencillo es. Cristo libera. Los esperamos todos allá. Apúrense. Contacten al Pastor. Ahí está la información. Voy a colocar acá abajo, para que usted llame, y aparte se ocupa para ese momento. Son lugares, vamos a estar allá, son gratis, todo eso es gratis allá. Así que, vaya allá. Vaya. Vaya.